Un atangane por poquito, dale que no soy yo, aquí tu pana, tu brother, tu cuate, tu hermanazo Hugo Sabinovich, desde Virginia, donde estoy pasando con mi hijo Giovanni, vamos con las noticias, primero nuestras oraciones con nuestra gente de Puerto Rico, los amamos, los bendecimos, en breve voy a hablar sobre ese tema de los temblores en Puerto Rico, vamos con las noticias, hay que hablar sobre lo que ha dicho, nada menos que Bully Ray, o que es conocido como parte de los Dudley Boys, Boba Ray Dudley, de una idea de tener a CM Punk haciendo su aparición en el Royal Rumble con el número 30, y lo voy a decir de esta manera, porque no me gusta entrar en detalles creativos sobre eventos que no han sucedido, para que exista la posibilidad que de momento se enfrenten dos hombres de Paul Heyman, al ya saber nosotros, y ya esto no es un spoiler, que es oficial, de que Brock Lesnar es el número uno en entrar a famoso Royal Rumble, así que sería una gran expectativa, esa fue la idea que tiró Bully Ray, como se ha conocido ahora, pero ¿qué opinan ustedes sobre esa idea? Por otra parte, en una entrevista Shawn Michaels acaba de coquetear de nuevo con la idea de tener su última lucha, y si es cierto de que el Heartbreak Kid Shawn Michaels quiere hacer su última lucha, ¿contra quién tú crees que debe el Chico Rompecorazones de Heartbreak Kid Shawn Michaels hacer su última lucha, si eso se hace realidad? Wow, esperamos que sea algo sólido, si se lleva a dar ese tipo de combate. Por otra parte, vamos a hablar rápidamente sobre lo de Puerto Rico. Primero nuestras oraciones, los queremos, los bendecimos, pero sabemos que en diferentes partes del mundo hay temblores, tienen que ver con la naturaleza misma del planeta Tierra y sus fallas en los terrenos, hay fallas, los ejes, esto, lo otro, y especialmente en el área sur de Puerto Rico, hay fallas en el terreno de la isla, que son las partes que provocan cuando hay estos temblores, las partes más débiles, y lo importante en esto es que cuando sucede algo, mire, nos unimos como pueblo, tenemos oración, pero me molesta de sobremanera que de momento asustan a la gente con que si va a haber un temblor de ocho punto algo, que si este es el fin del mundo, y yo soy pastor, soy evangelista, yo creo que le sirvo a un Dios bueno, un Dios de amor, a un Dios que es nuestro creador, no es nuestro destructor. Si Dios quiere hablarnos, Él no es un Dios loco que va a matar gente, para que tú y yo lo escuchemos. Si usted cree en Jesús, usted cree en el amor de un Dios que dijo que por todos los milagros que había hecho Jesús, si no hubiera amor, de nada vale, y Dios es amor, y Dios bendice la isla de Cordero, Puerto Rico, no deje que nadie me lo paniquee, esto, mire, la mano de Dios va a proteger a Puerto Rico. Ok, un amén, los quiero, los amamos, en Lucha Libre Online, y les recuerdo a nuestra gente que estamos hablando de grandes combates, en este video no te voy a hablar de la cartelera, sino de grandes combates que se va a llevar a cabo a través del Pay Per View, que es el 11 de enero, este sábado 11 de enero a través de Fight TV, lo que fue Fight Forever en Pay Per View, y en otro momento te hablamos de la cartelera en Puerto Rico, y dicho sea de paso, estoy en negociaciones, acabamos de hablar con otro ex Dolly Dolly, así que pronto daremos el anuncio. A más tardar, yo creo que el jueves en la noche, estaremos dando otro nombre para la cartera que ya está grande con NWO, el jueves en la noche estaré dando otro nombre. Por ahora, Puerto Rico estamos contigo, te bendecimos, y un Atangana, y por poquito.